Los accidentes de tránsito y las quemaduras con pólvora han marcado la época de Navidad y fin de año en El Salvador. Solo entre el 24 y el 26 de diciembre se reportaron 155 accidentes de tránsito que dejaron 19 fallecidos según datos de Protección Civil. La distracción al volante está entre las principales causas de estos percances. En lo que va de diciembre se han detenido a más de 176 personas por manejar en estado de ebriedad. Personal de tránsito ha reforzado los controles vehiculares para detectar a conductores peligrosos. Por otro lado, las autoridades de salud registran más de 150 personas quemadas con pólvora. Entre estos casos está el de un joven que sufrió lesiones graves en una de sus manos. Cabe mencionar que nosotros tuvimos una de nuestras experiencias el propio día 24 de diciembre una persona en Nijapa, esta persona al filo de las 4 de la tarde estaba lanzando un mortero. No lo logró lanzar y le quedó su mano semidestruida. Pedimos a la población que se va a compartir con sus hijos los cohetes que no se los dejen a ellos, que los manipulen en ellos para que el niño pueda divertirse con las luces y todo. Protección Civil también reportó entre el 24 y 26 de diciembre 68 rescates acuáticos y más de 70 incendios de distinto tipo. Las autoridades esperan que los salvadoreños acaten cada una de las recomendaciones y así evitar cualquier tipo de incidente en este cierre de año. Con imágenes de Jairo Castro, Elmer Aragón, Código 21.